Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Como conocen ustedes, hoy día tendremos que tener juntos una jornada bastante interesante que tiene que ver cómo impulsar, digamos, y con este valor, la denominación de la gente de la noche en Amazonas, que es el cacao Amazonas Perú. Entonces, vamos a tener una jornada, es una actividad sobre presentación y entrega del primer catín semillero que ha recogido los mejores materiales, digamos, con esta característica del cacao fino de aromio en Amazonas. Esta es una actividad que ha sido trabajada en el marco de un proyecto de participación público-privada en la Fundación Peruana de Productores de Cacao, AP Cacao, se prueba, la Central de Productores de Café y Cacao de Amazonas se prueba, contando con el apoyo y acompañamiento de la cooperación alemana, la Gen Z, con su programa por ambiente. Entonces, para poder dar inicio a esta jornada, queremos hacer una especie de entrada al evento del protocolo. Bueno, ya tenemos en la mesa nuestro colega Arcadio Menor, presidente de la Mesa Clínica Regional de Cacao, le hago una otra bienvenida. Quiero invitar, en todo caso, a la representación de AP Cacao, a nuestro colega Santiago Pastor, que es tan importante en el desarrollo de esta medida. A nuestro colega César Aguirre, a nuestro colega Centroa, por favor, otro sueño importante para el desarrollo de esta medida. Y, lógicamente, en la persona con quien hemos trabajado en la zona, en San Isabel, a Lorenzo, por favor, Lorenzo Delgado, si nos acompañas, si, con quien hemos trabajado y como mencionaba el apoyo y el acompañamiento de la Comisión Arquitecto de IZ y que nos dice mi colega Manuel Rojas para dar inicio a esta jornada de presentación de Tarquitecto de IZ Miedo Gracias Tulio, muy buenos días a todos ustedes para la Cooperación Arrepentida de IZ el programa Autroambiente está terminando su primera fase que precisamente ahora hay dos semanas, terminamos tres años de trabajo, un programa de trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente, el gobierno peruano y la cooperación alemán, la cooperación técnica alemán, el ser. Una parte de esa cooperación de esos tres últimos años fue el tema de la preocupación fue en torno a la conservación y uso de la biodiversidad, ese fue un capítulo importante. Dentro de ese capítulo, digamos que en el cacao existía un potencial grande, el cacao tenía una importancia en materia de material con el que se estaba trabajando, propagando, poco descuidado, poco admitido, afuera, hablan muy bien del cacao, hablan siempre del cacao, la calidad del cacao, el cacao del Amazonas, se ganan premios en los salones de chocolate a nivel internacional, reconocido por las chocolateras a nivel internacional, pero aquí el agricultor produce, entrega su cacao a la cooperativa, o a una empresa, una funcionista, el cacao se va y no sabe qué pasa con su cacao. Y resulta que ese cacao, ese tesoro, ese patrimonio, está metido en la chacra de los productores. Y por eso, dentro del proyecto de otro ambiente, dijimos, hay que conservar, el mejor conservacionista de la biodiversidad, el mejor conservador de la biodiversidad, es el mismo productor. Y por eso, iniciamos con el de cacao, hicimos una alianza con el de cacao, desde mayo del 2015, vamos a pasar casi dos años de trabajo, junto a la cooperación alemana, que es la parte pública, y la cooperación privada, en este caso, la subvenida de los productores de cacao. Nos pusimos de acuerdo, ¿para qué? Para hacer una experiencia acá en el Amazonas, en Paz, acá en Rú, más específicamente en Santa Isabel, buscar entonces cómo conservar, tener ideas sobre cómo conservar la biodiversidad. Ya la cooperativa, aquí se aproba, tenía ya mucha experiencia, mucho trabajo hecho con los alines flonales, tenían una cantidad de materiales, de todas maneras los productores sí tienen la preocupación, que muchas veces las instituciones públicas no tienen, por conservar y manejar adecuadamente el material genético que tienen en sus cultivares. Y aquí entonces, con el apoyo de CEPROA, se hizo este proyecto que se va a presentar hoy, con una participación directa de los agricultores, aquí hay un agricultor tautista, que es el señor Lorenzo, que estuvo trabajando todo el tiempo con los otros, poniendo su esfuerzo, poniendo su trabajo para atacar adelante, luchando contra las continencias del tiempo, pero que también el tiempo hace un par de meses la sequía fue grande, eso llevó a que hicieramos una inversión adicional, en buscar el agua, en buscar salvar esa iniciativa, ese esfuerzo de año y medio y dos años, y se logró en lo que vamos a realizar más adelante. Entonces, lo que vamos a presentar hoy es un esfuerzo conjunto entre la asociación de productos de cacao, expresado aquí en la cooperativa de CEPROA, con la cooperación alemana, pero también con Partidal y otros socios. Yo tengo que reconocer aquí la presencia de la mesa técnica original de cacao, de las universidades, especialmente la Universidad Científica del Sur, también donde trabaja la obra colega, la parte científica, Santiago Pastor, otras instituciones que participaron acá, que tuvieron alguna incidencia en los eventos, etc., de la agua, otras instituciones como el INEA, también estuvieron en algunos momentos participando en esta tarea. Y hoy lo que hacemos en este evento es presentar lo que se ha hecho, llevarlos al campo, mostrarles la importancia, que sea el mismo Lorenzo, el mismo agricultor de nuestro presidente, qué es la importancia que tiene ese trabajo que se ha hecho durante la línea de acá, y cuál es el futuro de eso, todas las perspectivas de ese trabajo. Entonces, yo les agradezco mucho su asistencia, vamos a tener un trabajo aquí en salón, en la aula, luego vamos a hacer una visita de campo, vamos a las parcelas, a caminar un poco, ir a las parcelas, ver a Jensito y qué es lo que hay, luego volvemos acá, y tomamos un almuerzo, para hacer el evento social, pues, de despedida de su trabajo que nos ha hecho con la comunidad de Santa Isla. Yo les agradezco mucho la asistencia, y espero que haya el mejor provecho de esta experiencia que vamos a presentar el día de hoy. Muchas gracias. 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 Bueno. Buenos días a todos. Gracias. y todos ustedes por participar, efectivamente este es un trabajo en el que la Asociación Peruana de Productores de Cargado, que preside Francisco Río de la Chamba, cumple su función de articular las posibilidades que hay de captar ayuda, operación con los socios, en este caso el socios se prueba y se prueba y identificamos a la agricultora adecuada, lo principal en cualquier trabajo, lo principal es el recurso humano, cuando hay una persona que tiene la decisión y tiene la actitud, la actitud es primero que la actitud, la actitud es bien importante, si hay alguien que tiene la actitud de vencer los problemas y ese caminará lo está arriba, podemos confiar en él y ese ha sido el caso de Roberto que ha seguido en esto y a PPKK está complacido de haber apoyado, no está acaso un directivo de lo que tiene encargado para transmitir el saludo y seguiremos caminando. Gracias Santiago, que ha pasado en este esfuerzo de la institución nacional buscando, digamos, fortalecer capacidades en las regiones y localidades y esto a través de las elecciones en el caso del sector actual. Santiago lo dijo, encontrar este trabajo, digamos, un trabajo para tener éxito significa encontrar a las personas sinólogas adecuadas y en el caso de Tengo bastantes satisfechos de la universidad para los estudios y reconocer el mérito de las cosas que ha tenido el productor en este caso, Lorenzo Delgado, como quien dijo, primero hasta tú. No se más desagradable. Si solo para trabajar, damos evidencia y somos conscientes de todas las cosas que le ha puesto y ahora justamente vamos a conocer cómo está confirmado el servicio de miedo. Bueno, si se va pasando algo, Lorenzo, una palabra y un saludo por favor a los participantes. Un fuerte aplauso por favor a Lorenzo. Bueno, en primer lugar, me acuerdo que ha venido a ustedes y pues agradecer también por ayudarte a este trabajo de que tenía y a la que tenía esta reunión a los niños. Es que terminó ya lo que está en el país de la universidad y como venimos aprovechando o generando esas semillas de cada vez que es de la zona, es nativo. Y pues creo que eso no queda acá nada más, sino seguir difundiendo todo. Acá no somos uno ni dos, sino todos somos un equipo porque todos tenemos el costado para llegar a esto. Y acá más arriba pues hay mucho que hacer todavía y eso espero que ojalá se siga haciendo esto. No quede acá nada más. Gracias. 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 A veces. A veces, en un espacio, un marco que hubo inicialmente se va reduciendo a partes más específicas, como es hoy día este Jardín Sevillero del cacao, hoy con denominación de origen de Amazonas, un país. Decía Tulio de que se tiene que dar dinámica al Consejo Regulador. Yo creo que el Consejo Regulador del Cacao Basomas Perú, es importante que las organizaciones, en este caso nosotros como cooperativa, comprometernos desde ya ahora con el mercado que preside la gobernanza de la cooperativa, va a ayudar a impulsar estas iniciativas. Entonces yo le diría a Manuel Rojas, un gran amigo que lo conozco mucho tiempo, a Santiago Pastor, a Tulio, que están ahí las organizaciones que toman estos casos para impulsar. Yo creo que ya tenemos insumos, tenemos condiciones como para poder de repente armar todo un plan de trabajo que nos espera. Bueno, agradecer a Lorenzo, Lorenzo ahí, como decía Manuel, con todos los problemas que ha tenido que sufrir el hombre para ayudarnos a hoy día a presentar este resultado. Yo creo que ahí está la palabra tan puntual que dice a Santiago, la actitud que puso Lorenzo para presentarnos hoy día este trabajo, que puede dar pie para otros, sí, claro. Entonces en eso estamos y como cooperativa se aprueba, crean que estamos ahí para impulsar estos procesos. Bienvenidos a esta reunión a esta jornada y damos nuestra facturada como cooperativa este espacio. Muchas gracias. 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 Gracias.